A ver, sigue. ¿Cuál? Ese niño es un crack. Es un inferto. De seguro Andrea le enseñó. No, 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 no. Ya no me acerco a ella. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. ¿Qué te hizo? ¿Por qué no te gusta? ¿Qué te hizo? Él me va a jugar a estar soltero. ¿Qué te hizo? Nada. ¿Te mintió? Sí. Ella sola, ella sola. Sola, sola. ¿Qué te hizo? Al otro lado. Al otro lado. Al que se le caiga, va a pagar un castigo. Castigo número uno, mayonesa con botanera. Castigo número dos, mostaza. Castigo número tres, mordida al chile. Y castigo número cuatro y el peor de todos, beso de nánica. Hola chicos, nuestro canal es de Satya Sola, Los Molinos. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traemos una nueva sección al canal que es probando juegos. ¡Chillos! Juegos de mesa. Ahí pongan en los comentarios si les gusta o qué otros juegos quieren que realicemos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram. Estamos como arrobalosmolinaoficial. Así que mándanos este video por DM a Instagram y te vamos a seguir. Como ya les dijo Nani, el video del día de hoy va a ser probando juegos de mesa. A ver cómo nos va con estos niños, que la verdad yo no tengo ninguna esperanza en ellos, pero antes de empezar quiero que vean esta chulada. A ver con lo que me recibieron. ¿Esto quién se lo regaló? ¿Tía JM? Sí, la tía es JM. ¿JM guapa o JM fea? Eh, JM fea. La JM guapa. Ustedes pongan ahí quién es la JM fea. ¿Y quién es la JM guapa? Vean nada más lo que les regaló. Vean nada más. Queremos aquí ahorita mostrar el OVNI. Vean nada más estos. Calcetines de Palleman. Calcetines de Palleman. Y trae boxer de Palleman. No, no, es de la boca. Ah, monos. Muy bien, pero eso no es lo peor. Ahora sigue Ivana. Vean nada más esto. Ahí va, ahí va para modelar. ¡Eh, no! ¿De qué son? Manas. De Hello Kitty. De Hello Kitty. Lo mejor de esos calcetines es que cuando tú te los pones, sabes bailar con ganas. Cuando ellos ponen los calcetines puestos, van a empezar a bailar. Ah, a ver. Antes de comenzar con el juego vamos a ver esto porque esos calcetines, la verdad, están epipaculares. Nada más adivinen a quién no le regalaron ni un calcetín. Pírenlo. Bueno, Juan, comienza tú. Ándale, a ver. Este es Batman. Nah. La justicia. Nah. Me roba estos diálogos. Desgraciado. Ahora sigue Ivana. Estas son de... Cano Kitty. Vean estas que me mandaron a mí. Haz de cuenta que voy a traer a mi esposo y en mis pies. ¡Wow! Igual de cachetones. Igual de viscos de los ojos. Todos son los superhéroes. Igual de compapada como mi esposo. Yo lo voy a... Es más, me las voy a poner de una vez. Bueno, aquí están. Ah, sí. Sí, 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 sí. Vamos a seguir con las demás. Aquí tenemos a... ¿A quién? Yo de que poseía a Superman. No sé quién sea a Beno. No, man. Aquí tenemos... Bueno, aquí tenemos unas calcetitas. Ah, también chuculas. Estas son de Superman. Muy bien. ¿De quién son? El Superman de los cómics. Son... Son tuyas. Y luego tenemos aquí otras de Spider-Man. Pero esto es como que Spider-Man desnutrido. Desnutrido. ¡Es su papá! Estas son unas calcetas de Nani. ¡Es su papá! No, es Nani. ¡Es su papá! Yo cuando me enojo, claramente... Vamos a hacer un juego. Sí, un juego. Las voy a aventar para arriba. Ni moque para abajo. Las químicas. La que cachen va a ser de ustedes. Las que se caigan son mías. ¿Estamos bien? Ahí va. Una. Dos. ¡Ay, ya! No, 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 no. Pues el juego del día de hoy es... El Yenga. Versión humilde porque no tuvimos... Entonces, vamos a ver. Aquí está... El Yenga. Es una pieza clásica. Es lo que es. ¿De qué se trata el Yenga? El Yenga es un juego muy interesante en el cual tienes que mover una pieza, pero solamente puedes utilizar un dedo. Este dedito te hace reír. El que se ría pierde. Con un solo dedo, con una sola mano, tienes que retirar una pieza sin que la torre se caiga. Así de sencillo. Y ponerla arriba. Yo, la verdad, fui al campeonato mundial de Yenga cuando era joven. Sí, man. Pero... Cuando yo era joven. Cuando yo era joven y tenía el pelo hasta aquí, mi amor. Yo parecía Daniela Romo. Mira, pongan una foto de Daniela Romo. Aquí van a poner una foto de Daniela Romo. Así traía el pelo yo. Básicamente es quitar una sola pieza sin que se caiga. La pieza que quites, la pones aquí arriba y listo. Al que se le caiga, va a pagar un castigo. Castigo número uno, mayonesa con botanera. Castigo número dos, mostaza. Castigo número tres, mordida al chile. Y castigo número cuatro y el peor de todos, beso de Nani. Aunque no lo crean, yo estoy muy nerviosa porque sé que se me va a caer esa torre. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero voy yo, después Juancho, después del señor Feo y luego la hermosa de la familia. ¿Ok? Miren, miren, miren. Es quien se movió. ¿Eh? ¿Qué hubo le? ¿Qué hubo le? Sí. ¿Qué hubo le, mijo? Yo acá, te juro. Ahí está. Ahí mismo. Ándale. ¿Qué, Juancho? No, 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 no. ¿Qué? Sigue Ivana. A ver, a ver, a ver, fíjale. Me voy a caer. No, pues ahí, pues checa uno que no se caiga. Ándale. No se me manda. Ándale, pícale. ¿Que siga Juancho? Sí, 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 Juancho. Ah, bueno. A ver. Híjole. Y eso está bien pel... Aaaaaaah. Sigue Papantla. ¿Papantla? Papaca. Fíjense bien. Aquí el truco está, mira. Uh, ya lo encontré. Fíjate, fíjate. Se te va a caer, se te va a caer. Te estoy enseñando. Aquí se te va a caer. Lo tocas así espacito y ya cuando se mueve lo saltas. Moviste el otro. Ándale, ándale. Ándale. Aquí no pasó nada. Era nada más esta habilidad que tengo para hacer el Jenga. Ella sola, ella sola. Sola, sola. 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 Al otro lado. Al otro lado. ¿Qué pasó? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Ahora va... Sigue la mamá. Mamá Molina. Mamá Molina. A ver, espérame. Tía. Espérame. Ahí va a salir. Haz gota como Juanito, haz el baño. Ahí va a salir. A ver. Ahí va a salir. De cuenta yo. Sigue Juancho. Sigue Juancho. Sin Yolanda. Ah, niño Jenga. Niño Jenga. Jenga, 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 Jenga. Sigue el señor Molina. Y mira lo moví. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí estoy. Ah, le regamos aquí. Le regamos aquí. Ok. ¿Quién sigue? Árale. Ah, sigo yo. Por primera vez, Ivana va a hacer las tomas de la cámara. Esto es peligroso. Es muy pegriloso. Nesio. Sí. ¡Es muy pegriloso! ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Ivana, te cedo la cámara. Agárrala bien. Ivana, la camarógrafa. En este momento tienen tomas exclusivas de Ivana. De Ivana Banana. Ok, ahí voy. Y que no se vea. Guau. Vamos a incrementar la dificultad. Ya no se puede andar tocando. La que elijas, esa es. La que escojas, esa va a ser. ¿Ya la puedo quitar? Ya. ¿Cuál va a ser? Como me gusta complicar la cosa. Esa. Esa va a ser. Esa va a ser. ¡E Ivana! Eh, ah, sí la hizo. Ahí va. Va a ser esta de aquí en medio. Sí. Esté como esté, esa va a ser. Dale. ¡Oh! ¡Ah! Salió. Sigue Nani. Esta. Órale. Esa sí, hasta donde llegues. Ok. A ver, ahí va. Toma. Hasta donde llegues. Vámonos. Ayudo. Aquí el castigo es mayonesa con botanera. Mira, ya se está moviendo. Mira, ya se está moviendo. Mira, ya se está moviendo. Eh, eh. Silencio todos. Hay que tener concentración. Es momento de ASMR. ¡Llenga! 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 Andas valiendo, merda. Muy bien. Sí, el primer castigo es mayonesa con botanera. Mayonesita. Me trajeron la mayonesa que no tiene nada. Es la que está echada a perder. Salsita. Una, dos. Una, dos. Eso. Mientras yo estaba con el reto, Juanito, aquí formó la torre. Ahí va. Ya saben, pieza que se toca, pieza que te va a sacar. Y si pierde, no es mi pedo. Ahora ya me esperé. Yo que me hago. Ok. Sobre, dale. A ver, a ver, no. ¡Sí pudo! ¡Ole, ya! Va, ¿cuál vas? A ver. El de mero bajo. A ver. Me ayudo, papi. ¿El de mero bajo? A ver, dale. Ahí va. Sí. ¿Por allá salió? ¡Eso, Memo! Ahora sigue el señor Momina. Ahí va, lo voy a intentar. Hijo de su... Es que dije que este que está aquí... Ah, no, 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 el de abajo. No es cierto. ¿Eh? ¡Eh! Dijo a este. Ese, ese, ahí voy. No, dijo a este, ma. Ahí voy. Una hora después. Mira, está bien aferrado el señor Momina. No, pues que tiene que ser esa ya. Está bien aferrado. Míralo. ¡Eh! ¡No, no, no! Hombre, eso se va a caer. Ya se me puso más difícil que Nani cuando éramos novios. ¡Míralo! ¡Cómo traigo la torre! ¡Míralo! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No, no! ¡Espérate! Porque es muy peligroso. Hombre, si lo va a poder sacar. ¡Ya volteó toda la torre esta chueca! ¡Hombre, se le va a caer! ¡Eso es trampa! ¡Que se le caiga! ¡Que se le caiga! ¡Que se le caiga! ¡Que se le caiga! ¡Qué pena! Lo logró, señor. ¿Cuál vas a quitar? Dinos. ¿Es qué? A ver, órale. ¡Oh! ¡Mendido suertudo! El de aquí en medio. Digo, aquí en la orilla. El de la orilla. A ver, vámonos. Este mismo. ¡Espérate! ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Déjala! ¡Ahí! ¡Mostaza, mostaza! Ahora sigues tú, mi amor. Ahí voy, ahí voy. Pásale los dos. Este, mira. Este que está aquí. ¿Cuál? ¿Cuál? Ese mero. Ok. Ese mero. A ver. Ese mero. ¡Ese mero! ¡Hijo de su madre! Ahora sí. ¡Sigue, Panchín! ¡Dalele, Pancho! Dinos cuál. Dinos. ¡Ah! ¡El macho! ¿Eh? ¡El macho! No veo que salga. Dame tu cosita. ¡Ah! Dame tu cosita. ¡Ah! 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 No, 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 sí se lifró. A ver, ¿cuál va a ser, niño jabón? ¡Milson! ¡Ah! 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 A ver, a ver. A ver. ¿Interventor? Sí. ¡Suelta la cámara lenta! No, la... Sí. ¿La cámara lenta? ¿La cámara lenta? ¡Milson! ¡Ah! Sí fue Juan. ¿Sí fue Juan? ¡Ja! ¡Ja! Mostaza, 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 mostaza. Es que era el turno de Nani. Es la verdad. Sin embargo, andabas de metiche. ¡Cómete la mostaza! ¡Ja, ja, ja! ¡Por metichón! ¡Ah! Pues ahora sí comienza... La última ronda. La ronda de... ¡Chilorio! El chile. Comienzo yo. A ver, quiero este que está aquí en una orilla. Ok, dale, dale, dale. ¡Ah! Fácil, papá. ¡Posillo! Va a decirle, ¿cuál? ¡Ah! ¡Ese niño es un crack! ¡Alguna infertó! De seguro Andrea le enseñó. ¡No, no, no, no! ¡Ya no me acerco a ella! ¿Por qué? Porque ya no me gusta. ¿Qué te hizo? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué no te gusta? Es mejor estar soltero. ¿Qué te hizo? ¡Nada! ¿Te mintió? Sí. ¡Ah! 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 A ver, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Te engañó con tu mejor amigo? Creo que no. ¡Ah! Esto ya no es divertido, es triste. A ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilo. No, no, no. A ver, déjame que limpio esta lágrima que se está cayendo. ¡Está cayendo! ¡Quería enseñarles los cuadritos! ¡Sí tengo! ¡Sí tengo! A verlos, a verlos, a verlos, a verlos. No, no, ahorita no. A ver, ahorita no. A ver, ahorita no. A ver, a ver, estamos platicándose. Solo en mi Instagram. Ahí está. ¡Ah! Que lo sigan en su Instagram. Aquí se los vamos a dejar su Instagram. El del medio, el del medio, el del medio. No, no. El del medio, el del medio, el del medio. El del medio si se puede porque no se circula. El del medio. No. Espera, espera, espera. Espera, a ver tu Panchito. Saca el Iwana, saca el Iwana. ¡Eso! Sigue mamá. No crean que hay favoritismos, ¿eh? No vayan a pensar eso de nosotros. No, sigue mamá. Ahora sí sigue. Después de mi mamá. Ni me estás grabando, ni me estás grabando. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahora sí voy a dar. ¿Por qué está mal evocado? ¿Qué haces aquí, Anísa? ¡No! Sigo yo. ¿Le robaste la gloria? No, igual eso. Deja de andar de metiche. Sigo yo. Ya, sigue armando. Ese lo hizo Iwana. Voy este del medio. Ok, dale. Híjole. ¡Ah! Sí, va. Híjole. Rápido. Rápido y sin dolor. Rápido y sin dolor. Híjole. ¡No! Chile. 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 Uno, dos. ¡Órale! ¿Qué tal estuvo el chilito, mi amor? ¿Qué tal estuvo el chilito? ¡Hala! ¡Hala! Bueno, amigos, esto fue el video de hoy. Espero les haya gustado lo de probando juegos de mesa. Si quieren que veamos a grabar otro juego de mesa, pónganlo aquí en los comentarios porque ya saben que ustedes mandan en este canal de Los Molina. Así que no olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. ¡Hadiós! ¡Hadiós! ¡Gracias!